Nos está dando muy alto la problemática en materia de salud mental y muy alto en cuanto al tema de adicciones. Pero esos números todavía no se completaron, porque esos números vamos a tenerlos finalmente cuando el trabajo del hospital policial culmine en el interior del país, en donde están haciendo los distintos médicos ese análisis. Por suerte hace ya terminó, como no se había comprometido, nos dio una gran mano en más de 8.900 presos, personas privadas de libertad, que atendió y que revistió y revisó y analizó hace. Falta los otros 6.000, casi 6.000, son 5.000 y pico que tiene el hospital policial. Bueno, ahí tenemos un camino, vamos a trabajar en eso, esta reunión se trata de eso. Y agradecer la presencia del Mides, que es el que va a darle continuidad porque si no termina, después saliendo y cayendo nuevamente en la adicción, todos los esfuerzos que la sociedad hizo para rescatarlo de la adicción, si no tenemos una continuidad de esa persona que es liberada, bueno, naturalmente va a reincidir en el delito y vamos a tenerlo nuevamente en el sistema penitenciario nacional.